24 años de continua presencia y expansión en el campo de Gibraltar avalan a Clínicas Colomer. Flexibilidad de horarios, tratamientos personalizados, facilidades de pago, proximidad y cercanía en un entorno agradable y relajado es lo que encontrarás en Clínicas Colomer. En Clínicas Colomer crecemos a medida que crecen las necesidades de nuestros pacientes. Clínicas Colomer. Clínicas Colomer. Clínicas Colomer. ¡Gracias! 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 Fuerte desde el suelo, hein ¡Dos por igual ¡ noto! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos por igual, valiente! ¡Tiene el suelo ahí! ¡Lo quiero recordar! ¡Este! ¡Vamos por otra, poco a poco! ¡Vamos por otra! ¡Vamos por otra, poco a poco! ¡Vamos por otra! ¡Vamos por otra! Gracias por ver el video.